señoras ya estamos terminando ya casi nuestra angelita quita sueños no entonces hoy día ya he cortado las mangas estas son las mangas les dije que cortara todo un igual como está y aquí ya está miren está así igualito como como está acá le he recogido ustedes desde aquí hacia abajo me ponen dos centímetros y medio dos centímetros y medio ya o sea este es de acá va cada dos centímetros y medio ya y recoge con así con la mano no me van a recoger recogen ya recoge y y lo doblan de esta forma y el bracito este bracito miren esto lo cierran aquí lo cierran ya y lo cierran en circular y lo colocan a este lado así de esta forma y qué vamos a hacer lo vamos a recoger de esta forma recogemos recogemos así y ya está quedando como queremos una vez que está recogido vamos a cerramos lo cerramos y le pasamos unas cuantas puntitas por arriba para que no se nos mueva ya miren acá ya hice el otro ya está acá miren ya está cerrado también aquí le he cerrado acá me falta cerrar por eso no lo no le doy pero así tiene que quedar la parte más que está dobladita esta parte de acá esta parte va para adelante ya así esta parte va a ir así y o sea estos tienen que ir los dos así mirándose ya mirándose así tiene que colocarse al cuerpo acá está el cuerpo ya miren el cuerpo como les dije abierto arriba y abierto abajo listo ya está el cuerpo acá ya lo he cerrado aquí miren ya lo he dejado abierto lo he rellenado y lo he recogido en circular y ya está cerrado y ahora sólo me queda cerrar aquí ya y luego voy a colocar ahí la cabeza y aquí van a ir los bracitos de esta forma la parte que está dobladita hacia adentro ya así esto va a ir le damos unas pequeñas puntadas y luego pegamos ya listo y la faldita miren acá está la faldita he cortado toda la medida que nos pide me acuerdo cuánto pide a ver dónde está acá este a ver a ver bien señoras acá a lo largo tiene 120 x 10 centímetros de ancho ya 120 un eje que ya cortó lo uno y lo cierro de esta forma ya lo cierro y voy a recoger por todo el contorno recojo como recogimos aquí como está recogida esta manguita recojo pero este sí lo recogemos por el ras por el ras no 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 un sentido de los trabajos nada por el ras recogemos y un recogido ya lo vamos a colocar igualito que hemos colocado la manga la vamos a colocar aquí así va a estar recogido bien bonito va a quedar así ya entonces como no lo recogí todavía así va a quedar acá todo recogido ya van calculando ahí y la manguita va a ir acá ya vamos a ir terminando listo entonces lo recoge una vez recogido el ancho de recogido que va a quedar tiene que quedar a esta al cuerpo pues no al cuerpo listo que más nos falta y ahora vamos a la cabecita miren ya yo le hice la cabeza la cabecita ustedes tenían que cortar dos piezas dos piezas rellenadito si ustedes están haciendo en velour les he dicho que le tienen que aumentar le van a aumentar acá yo le he aumentado ya yo he aumentado le he aumentado dos centímetros dos centímetros le aumentan dos centímetros si es en velour ya este está hecho en licra en licra ya en licra tal cual está pero si van a ser en velour le aumentan por todo el contorno dos centímetros y cosen por ahí cosen por donde no le dan nada de costura solo dos centímetros más y cosen ahí con esos dos centímetros está la costura está todo y cosen y rellenan igual que este rellenan y la parte de abajo igual lo recogen como está recogido acá y luego si ustedes desean bien rellenadito si ustedes desean le pueden poner también perlitas le ponen perlitas le ponen pestañitas y ya está ahí y hacen un borde punto atrás la boquita punto atrás pueden ponerle hilo rojo pueden ponerle hilo negro hilo negro como ustedes quieran pero punto atrás ya está y la nariz le hacen un pequeñito de la misma tela y lo rellenan chiquitito y lo ponen acá eso es todo ya así pueden hacer y si saben pintar este es un modelo hay varios modelos también lo pueden hacer verde pueden hacerlo rojo esta parte de colores el color que ustedes quieran ya y si no vayan al cepro tienen una compañera que pinta ya entonces ella les les pinta la carita ya les pinta la carita se pueden ir al cepro y hagan la carita bien llenita bien bonita y en el cepro le pinta ya el día mañana es martes no vamos a ir porque es feriado el día jueves estamos en el cepro y en el cepro le voy a decir a la señorita a la señora que lleve sus pinturas y les puede pintar el color que ustedes quieran para llevar qué color quieren no va a ser por ejemplo el otro que tengo el color verde y puede ser que esta celeste y también tengo acá este color miren este color voy a hacer otro y voy a ponerle este color que me gusta también ya y así ustedes con lo que ustedes quieran que les guste ya eso es cuestión de cada una ya les hace listo señora y esto lo voy a colocar esta cabecita también ya como esto lo voy a recoger y lo voy a coser punta arriba punta abajo punta arriba punta abajo y listo y ya está con eso estaríamos terminando y vienen ya los adornos no los acabados en la cabeza este no le voy a poner gorrito le voy a poner solo pelito pelito y para que jale también ya su agarrador luego le pongo sus adornos pues no los adornitos lo que ustedes quieran le pueden poner eso ya es acabados de de acuerdo al diseño ustedes quieran listo que más nos falta creo que nada y nos falta por último nos falta las que quieren hacerle el gorrito porque en el modelo está el gorrito está mira con su gorrito con su gorrito ustedes pues ya saben las que saben tejer una vez que tienen la cabecita ya pues lo miden y hacen su gorrito de acuerdo al tamaño de su cabecita ya y ya encima solamente ya los moñitos ya les he mandado ya los cuántos cuántos deben tener no 2 los atados de 4 dedos por 15 vueltas ya de este material ya depende yo le voy a poner pelito acá de otra lanita ya para que no sean igualitas pero este no va a tener gorro listo que más ahora nos falta también esta parte, las alitas van a cortar en paño lenzi, ya, paño lenzi, o si no corten Dakota, o lo que tengan ya, cortan dos piezas, y al medio le van a poner dos terres, porque el terres está llegando bien delgado dos terres, o si no le van a poner microporoso ya, lo ponen y todo es a mano punto festón, lo hacen punto festón, todo está acá miren, punto festón por todo lado, punto festón y lo vamos a hacer más rápido porque punto festón rapidísimo es blanco ya, y eso solamente se va a pegar atrás también, esto lo vamos a acabar el día miércoles ya con todos los acabados, con todos los adornitos todo como debéis, ya entonces señoras, avancen por favor ya no nos falta nada y ya también el jueves ya hacemos otro proyecto listo, esto voy a terminar y lo voy a colocar todo ya ay, me falta todavía colocar el, como se llama el tul, el tul me falta el tul también igual corten la tira del uno veinte por veinte de largo si ustedes quieren le pueden poner tul si no quieren tampoco ya no le ponen eso depende de ustedes si quieren solamente el vestidito y si quieren le ponen el tul ya, eso ya depende de ustedes es el criterio de cada uno les estoy dando el modelo ya ustedes elijan lo que quieran ponerle pero eso sí lo tienen que hacer listo señoras, ahora sí nos vamos que pasen una feliz fiesta feliz fiesta del día primero y que sean muy felices gracias